Un niño devorado por perros salvajes africanos en un zoo de Pittsburgh. El menor se encontraba de visita con su madre cuando cayó desde una barandilla que estaba debajo de una plataforma de protección detrás de la que estaban los perros. El personal del zoológico trató de calmar a los animales con dardos tranquilizantes pero en vano.